Mi vida ha sido contenta porque así el destino quiso haber nacido porteño en mi gamba al paraíso, coñón. Déjale, tío Elías. Se las trae el tío Elías. Claro. Porteño de cepa. Porteño de cepa. Pante, patrón. Viejo práctico. Póngale, color. Recuerda para todos ellos. Pollito Gonzalo en la acordeón. Aleksandr Puñoz en el piano. Dante Scorza en la guitarra. Hoy. ¡Ey! ¡Ja! Ahora sí que sí. ¡Ey! ¡Ja! Caramba, han honrado, han honrado a la cueca. Caramba, hay una vida de pasión, los cracks del puerto. ¡Ey! Caramba, hay una vida de pasión, los cracks del puerto. Caramba, el Juan Pó, con su guitarra. Caramba, 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 el tío venó con su voz, los cracks del puerto. Caramba, caramba, ya han honrado a la cueca, los cracks del puerto. Ay, el bandero son los cracks del puerto. Ay, el bandero sonoro del tío Elías, los cracks del puerto. Con su ejero del puerto, pura alegría, los cracks del puerto. Ay, la, 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 la. El bandero sonoro del tío Elías, los cracks del puerto. Ay, pura alegría, así, na' como orales. En las negras y blancas, el sobresale, los cracks del puerto. Ay, como los viejos fran, no hay nadie más. Ay, la, 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 la. Ahora sí.